...en las instituciones que tienen que ver con una actividad solidaria, en este caso instituciones deportivas que están pasando por este parate total por la pandemia pero que surgieron con iniciativas que tienen que ver con ayudar a otros. El Club Estudiantes Unidos está realizando una campaña para colaborar con Obroín y con el Hogar Sagrado Corazón. De esto vamos a hablar con el profe del club, está en línea Nicolás Esper. Nicolás, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. Nicolás, bueno, ¿un trabajo solidario, una campaña que están realizando desde el club? Sí, esto surgió, esta idea, hace un tiempito, entre la comisión directiva y, bueno, el cuerpo de profesores del club, donde veíamos nosotros como institución social que podíamos hacer algo por la comunidad, digamos, para colaborar, por más que nosotros también estamos pasando complicado a nivel club, como en todo el mundo, ¿no? Y, bueno, vimos que había gente que estaba peor que nosotros, por llamarlo de alguna manera, y surgió esta posibilidad de colaborar con Obroín y con el Sagrado Corazón. Bien. ¿De qué manera se desarrolla esta campaña? Va a comenzar hoy, vamos a estar acá en la sede del club, en Godoy Gutiérrez, con todas las medidas de seguridad y de higiene, vamos a estar de 10 a 12 recibiendo las cosas y nosotros después, con los profes del club, vamos a salir a repartir las cosas a las instituciones. Bien. ¿Fueron dos las instituciones seleccionadas? Sí, porque la idea de esto, que perdure en el tiempo mientras esté la pandemia, es hacerlo una vez por semana con diferentes instituciones. Y, bueno, la primera que surgió, viendo un análisis, digamos, de demanda, Obroín estaba para nosotros en el primer orden, y, bueno, y el Sagrado Corazón, que es del barrio nuestro, ¿no? Está bien. ¿Qué es lo que están recibiendo? ¿Qué es lo que la gente puede donar? Mira, cualquier tipo de alimento no perecedero, y lo que más nos pidió Obroín y el Sagrado Corazón son edulcorantes, gelatina, té, jugo, fósforos, servilleta de papel, papel higiénico, bolsa de residuos, harina, azúcar, fideos, polenta, lentejas, choclo, y todo lo que a ellos van a recibir van a ser bienvenidos, obviamente. Claro, totalmente. Bueno, pero por ahí también es importante este orden de prioridades, porque hay cosas por ahí cuando se hace una colecta de alimentos no perecederos, la gente va a donar fideos, polenta, hierba, azúcar, ese tipo de cosas, por ahí el edulcorante o los productos de limpieza no son tan tenidos en cuenta. Claro, por eso las dos instituciones nos informaron que más que nada lo que necesitaban eran estos productos, porque lo que nos informaron también desde Obroín, que no solo estaban yendo las personas que van normalmente, sino se había agregado mucha gente mayor. Así que por eso también estamos pidiendo otro tipo de productos para trabajar con ellos, que también la están pasando muy mal. Bien. La colecta es abierta más allá del acuerdo entre los profes y la gente del club. Cualquier persona que quiera puede acercarse hoy a la sede. Sí, sí. Esto es para toda la población. Nace como idea desde el club, pero lo hacemos abierta para toda la ciudad. Creo que entre todos, acá ya no importa si soy el estudiante o no soy el estudiante. Creo que todos tenemos puesta la misma camiseta que es la de colaborar con las instituciones que lo necesitan. Creo que esa es una acción social que debe cumplir cada institución como nosotros, como un club, que tenemos tanta gente trabajando y colaborando. Así que creo que va a salir de la mejor manera. Nicolás, decías, la idea es repetirlo. Ya hay una periodicidad, van a ser los semanal, mensual. ¿De qué manera van a trabajar la campaña? Sí, esta semana como fue la primera, la idea es jueves y viernes para tratar de ver cómo sale y mejorar en las cosas que tengamos que mejorar, obviamente. Y después que quede una vez por semana, que seguramente van a estar los viernes de 10 a 12, como te decía anteriormente, modificando las instituciones. Vamos a salir a averiguar quiénes son las instituciones que más complicadas están. Y ahí vamos a ir nosotros a colaborar. Por eso, aparte de la colaboración nuestra, necesitamos la colaboración de la ciudad, que es tan importante, y sabemos que Pobajó siempre es muy solidario en estas situaciones, y más hoy con lo que estamos viviendo. Totalmente. Bueno, justamente también hablabas, y es algo que no escapa a nadie, y es este parate en todo tipo de actividad que genera muchísimas complicaciones para las instituciones, especialmente para los clubes, donde prácticamente, salvo lo que se habilitó ayer, no se puede hacer nada. Claro, la verdad que es una situación bastante compleja a nivel clubes. Todos tenemos realidades diferentes. No todos los profes tienen la suerte por ir a tener trabajo en la estatal, digamos, en las escuelas. Hay muchos que viven solamente de esto. Pero bueno, en el caso nuestro específico de estudiantes, la comisión directiva está haciendo un esfuerzo enorme, y de igual manera estamos recibiendo salarios, que creo que eso es para sacarse el sombrero en esta situación. La verdad que hoy en el club, como en todos, los ingresos bajaron muchísimo porque no hay actividades. Pero bueno, también hay ayuda a nivel nacional y demás. Y entre todos estamos poniendo un granito de arena porque sabemos que la situación no amerita. Esperemos que pase pronto, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca y lo tenemos que afrontar. Ojalá pase pronto y con las menores consecuencias, como decimos siempre. Nicolás, muchísimas gracias por estos minutos y quedamos a disposición para difundir todo el trabajo que realicen. Bueno, muchas gracias, André, y nos estamos comunicando. A disposición. Que tengas buen día. Hasta luego, gracias. Nicolás Esper, parte del equipo de profes del Club Estudiantes Unidos, surgió la idea hace unos días de realizar campañas solidarias. En este caso hay una lista de prioridades que está publicada en todas las redes sociales y que fueron dispuestas por las instituciones elegidas para esta primera campaña. Obroín y el Hogar Sagrado Corazón serán los destinatarios de toda la mercadería que llegue entre hoy y mañana de 10 a 12 a la sede céntrica del Club Estudiantes Unidos.